Le damos la bienvenida, ella es médica pediatra, neumonóloga, la doctora Paula Brizola. ¿Cómo están chicas? Bienvenida. Bueno, ¿cómo están todos? Hola Pau. Muchas gracias por la invitación, sobre todo esta invitación que vino a través de una de mis amigas de toda la vida, así que estoy muy a gusto en este lugar. Bueno, gracias por la invitación. Realmente es un tema bastante corriente, sobre todo en la época en la que estamos, así que me pareció muy interesante poder venir a compartir con ustedes y aclarar dudas sobre todo. Totalmente. Uito, tenemos la presentación de nuestra doc, cuando puedas, así vamos siguiendo un poquitito todo el contenido, y como vos bien decías, Doc, tiene que ver también con muchas consultas y dudas que normalmente suelen ocurrir de ¿tengo que vacunar? ¿no? ¿es conveniente? ¿a partir de qué momento? ¿cómo? Así que bueno, todo tuyo el espacio. Bueno, quiero aclararles que principalmente la fuente es a partir de los lineamientos del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, así que a partir de ahí fui desarrollando esta presentación. Yo soy pediatra, soy médica pediatra, estoy haciendo el fellowship de Neumonología Pediátrica en el Hospital Garrahan actualmente, así que bueno, me gusta compartir con ustedes esta información. La vacuna antigripal en contexto COVID. Primero que nada, repasar qué es una vacuna. La vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad en contra de una enfermedad específica y esto se logra estimulando la producción de anticuerpos. En el caso de la vacuna antigripal está compuesta de antígenos de superficie del virus de la gripe. ¿Qué son todas estas palabras? A grandes rasgos los virus tienen una capsulita que tiene pequeños segmentos, pequeñas moléculas por así decirlo, que son las que generan respuesta inmunitaria. Lo que se hace es, se toma un pedacito de esta capsulita y esa es la vacuna. No, para aclarar, no tiene al virus de la gripe en sí. Muy importante esa aclaración porque suele ser algo que circula como socialmente en el virus. Exacto. Así que bueno, eso. Después, bueno, las dos marcas que están disponibles en el calendario nacional de vacunación son Viraflu y Fluxvir, para que las vayamos conociendo. Ahora sí, vamos a la siguiente. ¿Para qué sirve? Esto también me pareció muy importante aclarar. Las vacunas, en este caso la antigripal, sirve para reducir las complicaciones, sea internaciones, sea muertes, sea secuelas originadas por esta infección del virus de la influenza, sobre todo en la población de riesgo en la República Argentina. Y el objetivo de que esta vacuna esté en el calendario de vacunación es lograr coberturas iguales o mayores al 95% en cada grupo de población de riesgo. Así que ahora vamos a hablar de los grupos de riesgo. Y esto es sumamente importante porque lo que se calcula es que cada epidemia anual de gripe, que como sabemos estamos entrando justamente en esta estación, puede llegar a causar hasta 650.000 muertes por año. Entonces por eso es tan importante la vacunación antigripal. Si quieren seguimos. Bueno, al día de hoy, a la charla de hoy, las indicaciones que nos interesan para la vacuna antigripal son las siguientes. Las embarazadas se tienen que vacunar, sí, en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación. Es decir, me agarró en esta época en donde se determina que hay que vacunarse, estoy con ocho meses, me vacuno. Exacto. Estoy con tres, me vacuno. Exacto. Perfecto, para que les quede clarito. No importa el trimestre en el que estén, en el momento en el que se determina la aplicación de la vacuna, como ahora que están haciendo la antigripal, se tienen que vacunar. Inicia la campaña y me puedo vacunar, sí. En caso de que durante el embarazo no hayan estado, por ejemplo, durante la temporalidad de la campaña, las puerperas se pueden vacunar hasta el egreso de la maternidad con un máximo de 10 días, sí. Los niños de 6 meses a 24 meses de edad se tienen que vacunar, sí. Y las personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo, pero hay algo muy importante para aclarar de esto. Por lo general, las personas con factores de riesgo, excepto las personas obesas, requieren orden médica, sí, para la aplicación de la vacuna. Ojo, porque en contexto COVID, el Ministerio de Salud dispuso que no hace falta una orden médica, pero sí un documento que acredite que esa persona es parte de los factores de riesgo, sí. Con eso se van al vacunatorio y se vacunan, sí. Me quedó un punto antes. En el caso de las puerperas, tuve mi bebé hasta 10 días. Hasta 10 días, exacto. Tuve hoy, hasta 10 días posteriores, ahí entro dentro de a quiénes. Exacto. Perfecto. Bueno, y otras indicaciones son claramente el personal de salud y personas mayores de 65 años. Ahora vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo, o sea, qué población entra dentro de estos factores de riesgo. Las enfermedades respiratorias, hernia diafragmática, los pacientes que tienen diagnóstico de bronquiectasias, de fibrosis quística, de asma, los pacientes tracheostomizados, sí. Y a prestar mucha atención a las mamás que tuvieron bebitos prematuros, que estuvieron mucho tiempo internados con un tubito para respirar. También presten mucha atención a las campañas de vacunación antigripal porque se tienen que vacunar. Son los pacientes con displasia broncopulmonar, sí. Las enfermedades cardíacas, insuficiencias, valvulopatías, las cardiopatías congénitas, sí. Siguiendo con los factores de riesgo, tenemos los pacientes con inmunodeficiencias, ya sean adquiridas o congénitas, pacientes con la infección del HIV, pacientes que reciben corticoides de manera prolongada, más de 14 días. Hay una dosis que es punto de corte, sí, que es 20 miligramos día, o el equivalente de metilpernisolona o su equivalente, sí. Se basa en equivalencias con respecto al corticoide que esté recibiendo. Los pacientes con inmunodeficiencias congénitas, aspleñas funcionales o anatómicas, desnutriciones graves, sí. Y en cuanto a los pacientes oncohematológicos, todo lo que sea paciente con tumor sólido de órgano, pacientes con enfermedad oncohematológica, incluso hasta seis meses luego de la remisión completa y todos los trasplantados, sí, sea de órganos o de precursores hematopolíticos. Y hay otro grupo de factores de riesgo que incluyen los pacientes obesos, que ya los dijimos hoy, los diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, sí, que estén en diálisis o que estén en planes de diálisis también en los próximos seis meses, todo lo que sea síndromes genéticos, malformaciones congénitas graves, pacientes con enfermedad neuromuscular, tratamientos crónicos con aspirina, sí, en menores de 18 años, convivientes de enfermos oncohematológicos y convivientes de prematuros menores de 1.500 gramos, sí, todas estas personas que acabo de mencionar se tienen que vacunar cada año, sí, y los menores de 8 años, o sea, 8 años inclusive, tienen que recibir por primera vez, si no se vacunaron cerca de los dos años por calendario nacional, por primera vez sí o sí tienen que recibir dos dosis y después los años subsiguientes es una sola dosis, sí, no sé si, ah, sí, seguimos con este tema de los lineamientos del Ministerio de Salud, el intervalo mínimo entre estas dos dosis, sí, que les estaba diciendo recién es de cuatro semanas, sí, la vacuna se puede colocar con cualquier otra vacuna, sí, en sitios diferentes, sitios anatómicos diferentes, pero con respecto a la vacuna contra la COVID-19, como todavía no tenemos información suficiente o sólida de este nuevo virus y de estas nuevas vacunas, no podemos, no está establecido colocarla en el mismo momento, sí, hay que esperar un mínimo de 14 días, está, sobre todo, y bueno, y si llega a suceder por X motivo de que justo se aplicaron las dos vacunas, la antigripal y la vacuna contra el COVID-19, hay que notificarla, sí, hay que avisar al personal, decirle, bueno, pasó esto, y el personal de salud se tiene que encargar de notificarla, porque todo esto sigue estando en estudio, sí, claro, todavía, tengo, Jessy, no sé si tenés vos preguntitas, quiero hacer una consulta, el otro día, vos marcabas menores de dos años en doble dosis, ¿así era? Sí, sí. Bueno, el otro día consultaban una mamá al Instagram, que su hijita estaba a días de cumplir dos añitos, y le aplicaron una sola dosis, ¿se puede o no? Se tiene que aplicar la segunda dosis. Bien, o sea, sí o sí. Sí, y el intervalo también es de cuatro semanas entre la primera y la segunda. Ahora, cuando se hace en dos dosis, ¿es porque se aplica menos? Es dosis pediátrica, esa es la dosis pediátrica, por eso les aclaraba hoy que en el calendario de vacunación nacional, o sea, si nosotros seguimos religiosamente el calendario de vacunación, el paciente menor de dos años se hace estas dos primeras dosis, ¿sí? A partir de los seis meses, o sea, tiene seis meses, voy, le vacuno, primera dosis, segunda dosis a las cuatro semanas, como decíamos hoy, esa es la dosis pediátrica, ¿sí? Eso, si no sucedió en ese momento, se puede hacer hasta los ocho años de edad, ¿sí? Ah, perfecto. Jessy, ¿hay preguntitas? Sí, yo te quería hacer una consulta, Paula. En realidad, dos. La primera es, este tema de la vacunación contra el COVID que se da, ¿viste que no hay vacuna para el COVID en los niños? Todavía no. ¿Se da debido a la falta de investigación, porque esto está todo prematuramente lanzado? ¿En algún momento habrá vacuna? Sí, está en investigación, varias vacunas en realidad están en investigación para menores de 12 años, pero todavía no puedo decir, o sea, no hay mucho para decir porque no hay información sólida. Todavía a esperar. Sí, a esperar. A esperar, totalmente. O sea que, en este caso, la vacuna antigripal sería un método de protección como para disminuir algunos riesgos que puede traer consigo el COVID. En realidad, la vacuna antigripal es para el virus de la gripe, ¿sí? Es una vacuna específica que tiene un antígeno específico. No nos previene, no tiene eficacia contra el COVID, ¿sí? Eso es muy importante aclarar, pero sí lo que tiene es que el virus de la gripe sí afecta mucho más a los niños que el COVID, ¿sí? Y es un motivo de internación, es un motivo de, bueno, de diagnóstico de neumonía. Y eso, si nosotros prevenimos la gripe o la influenza, mejor dicho, estamos protegiendo a nuestros chicos de internarse por neumonía y alguna coinfección con coronavirus o que el padre, que justo va porque tiene que acompañar a su hijo, se contagie. O sea, y estamos también pensando en no sobrepoblar la salud pública o la salud en general, porque también en el ámbito privado tenemos que cuidar las camas. Totalmente. Huguito, tenemos el resto de presentación para ir brindando info a la gente. ¿Esta es la platita o la siguiente? La siguiente, en parece, ¿no? Sí, seguimos porque todo eso ya lo dije. Tengo una pregunta mientras, Paula. Sí. ¿La vacuna del neumococo es otra vacuna? Es otra vacuna, no es la de la gripe. No es la de la gripe. Es otro germen. Perfecto. Mi hija está pinchada hasta, no sé, yo miro el calendario. Ah, sí, listo, pediatra, muy bien. ¿Cuáles le tocan? Ting, ting, ting. Sí, tal cual. Bueno, estas son preguntas bastante frecuentes, ¿sí? Y que me pareció interesante traerlas al día de hoy. Y, como les decía, las respuestas son de la Organización Panamericana de la Salud, una actualización de la Organización Panamericana de la Salud. ¿En qué se parecen la COVID-19 y los virus de la influenza? En rasgos generales son virus que afectan al tracto respiratorio, ¿sí? Vimos que el coronavirus o el SARS-CoV-2, mejor dicho, tiene otras afecciones que son, bueno, cardiovasculares a nivel sanguíneo también. Pero, bueno, en rasgos generales la mayor afección es del tracto respiratorio, ¿sí? Y ambas pueden generar, por ejemplo, neumonías, ¿sí? ¿Qué tan rápido se transmiten COVID-19 y los virus de la gripe? Bueno, hay varios datos que consigné ahí, pero a grandes rasgos el virus de la gripe tiene un periodo de incubación más corto, tiene un intervalo de serie que es entre una infección y la subsiguiente. O sea, entre que yo me infecto e infecto a la persona que estuvo en contacto conmigo, también es más corto ese periodo. Pero lo que sí cabe destacar es que las infecciones secundarias al COVID son en mayor número con respecto al virus de la gripe, ¿sí? Esa es una de las cosas que me pareció importante consignar. Tenemos más preguntas ahí en la diapos. ¿Cómo afectan COVID-19 y la influencia a los niños? A grandes rasgos la gripe afecta mucho más a los chicos, ¿sí? Y los chicos también son importantes impulsores de la transmisión de la gripe en la comunidad. Lo que también me pareció importante destacar es que hasta ahora, porque todo lo que digo es hasta ahora. Claro, es minuto a minuto. Sí, esto es minuto a minuto con este virus. Por lo menos estudios que se hicieron en los hogares en China, los chicos contraen la infección de los padres, ¿sí? O de sus convivientes adultos y raramente pasa al revés, ¿sí? O sea, la contagiosidad, por así decirlo, es mayor desde los adultos hacia los niños, ¿sí? Bueno, yo les quiero decir, porque acá están consultando, algunos se perdió una plaquita. Bueno, simplemente contarles que todo el segmento de la doc lo pueden revivir en arroba mamis punto misiones. Vamos a cargar además la info de las diapositivas, si nos permitís. Sí, dale, por favor. Está buenísimo. Vamos a ver si después, además, la contactamos en otras oportunidades vía Zoom, porque muy clara la info y sobre todo porque nos van llegando un montón de preguntitas que está buenísima. Te dejo cerrar con algunas preguntitas más, si querés. Dale, dale. Si les está sirviendo. Sí. Bueno, en cuanto a las diferencias en la clínica, o sea, en las manifestaciones de la enfermedad entre COVID-19 e influenza, tenemos que en el caso de COVID, los datos a hoy en día, el 80% de las infecciones son leves o asintomáticas. El 15% son graves, que son ya las que requieren internación, oxígeno, y que las infecciones críticas son de un 5%. Todas estas fracciones de infección grave y crítica son más elevadas en el caso del COVID con respecto a la influenza. Sí. Si bien tenemos números importantes de infecciones y de enfermedad por influenza, hasta ahora pareciera que el COVID pesa más a nivel general, a nivel población en general. Y la mortalidad del COVID hasta ahora, la tasa bruta de mortalidad, lo que se vio es que tenemos de un 3-4% y con respecto al virus de la gripe llega a 0.1%. Como para que tengamos idea de qué impacto tiene cada una de estas enfermedades. Bueno, para todas las que nos van consultando en relación a cuándo se tienen que vacunar, si les corresponde o no les corresponde, si tengo que llevar pedido médico, que recién la DOC lo fue trabajando, como les decía, lo pueden revivir en arroba.mamis.misiones. Todo el segmento de esta visita, la doctora Paula Brizuela, médica pediatra, neumonóloga y hoy que vino con este tema especialísimo. Pau, darte un gracias muy especial. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Gracias por escucharme. Y bueno, no hay ningún problema siempre que podamos coordinar. Justo esta semana dio la casualidad de que estaba acá, así que le dije a Jessy sí de una, le digo re voy. Así que no hay ningún problema. Siempre que podamos coordinar día y horario, aquí estaré.